Cada botón liberará a un payaso asesino ¡Los va a traer a la vida! ¡Le di! Los sonidos son raros, ¿verdad? ¿Qué es el fan de los payasos? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡No! Acá estábamos bien Chicos El jefe de los payasos asesinos está aquí en mi casa y me quiere hacer daño La máquina de los 100 botones misteriosos se ha descompuesto Y ahora no quiere regresar este payaso al closet de donde estaban proveniendo todos los demás payasos Tenemos que hacerlo manualmente porque se ha descompuesto de este juego Tenemos que llevarlo ahora, sí o sí Antes de que todo esto se salga del control Más de lo que está en estos momentos Por lo menos ese payaso no está al 100% controlado por el espíritu del jefe de los payasos asesinos Chicos, quédense hasta el final porque hoy va a ser un día muy épico ¡Vive! 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 ¡Tengo que esconderme! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Eso estuvo Cerca Parceritos y parceritas Estoy solo en casa Y esto va a ser más difícil De lo que pensaba Me está buscando No quiere regresar Yo quiero que todos ustedes Ahora mismo comenten Aquí abajo como creen que debería Enfrentarme a este payaso Por favor comenten ahora mismo Mientras tanto creo que Es hora de pedir ayuda De pedir refuerzos Porque yo creo que yo solo No pueda Oye Siri Llama a 19 por favor Por favor Si 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 Por favor llamar Llama ahora por el altavoz Apúrate por favor Dios Te fue Marcación errada Por favor verifíquela Y marque nuevamente Marcación errada Por favor verifíquela Y marque nuevamente Marcación errada Marcación errada Marcación errada 19 soy yo Parce 19 soy Parce 19 eres tú ¿Qué? Dios Vamos a llamarlo nuevamente No puedo creer Lo que está sucediendo En esos momentos No puedo creer Vamos Ay Dios Ay Dios Ay no 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 puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Contesta por favor 19 El jefe de los payasos Está vivo Está siendo controlado Por una máquina Se ha descontrolado Todo esto 19 soy yo Hola Recuerda llamarca Número de 19 Puedes dejarle un mensaje Después del tono Gracias Ay Dios Mejor puedo llamar A la mujer Barbuda Él sí de seguro Contestará No puedo Hacer esto Solo Debido A que chicos Es mejor trabajar en equipo Que trabajar solo Si quieres llegar Más lejos Y trabajar en equipo Está siendo transferida Algunzón de mensajes Y será cobrada Después del tono Oh demonios Chicos Oh oh El timbre No El timbre El timbre El timbre El timbre No puede ser No 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 Y la puerta Está llena No puede ser No puede ser No puede ser Sí Puedo salir por acá Muy bien No puede ser Estar más cerca No puede ser Estar con seguro No 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 No, 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 no. Quédese, quédese, quédese. ¡Vamos! ¡Tathis, ven, ven! ¡Ahora, corre, corre! ¡Corre! ¡Ven, ven! Cachete, cachete. Cachete, cachete, cachete. Cachete, cachete. ¡Ese payaso! ¿Qué hay en la casa? ¡Eso, no, alerga estoy! Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. ¡Ven para acá! Ya está. Cuidado ¿Ya está allí? Ya se va, ya se va Se está yendo Cuéntame ahora si que es lo que pasó Calma, calma, calma Amor Acepté un reto, sí Entré a una habitación con más de 100 botones Misteriosos y cada uno de estos botones Traía a la vida A un payaso asesino Y se ha descompuesto Se descompuso de esta máquina Y al parecer este payaso no quiere regresar Al armario de donde provenía Así que ahora está rondeando por ahí Por la ciudad ¡Corre, corre, 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 corre! Amor, asegura la otra puerta ¡Asegura la otra puerta! Amor Tenemos que hacer el implante Tenemos que llevar al jefe de los payasos asesinos Al armario Tenemos que llevarlo al armario de donde estaban Proviniendo todos los payasos asesinos Entrégame eso ¿Ves? Como estás viendo Es un poco más tonto De lo normal Porque la máquina se averió Y está controlando a todos estos payasos ¡Suelta, suelta, suelta! Así que Tenemos Que lograr Llevarlo Arriba Tenemos que No sé Neutralizarlo Yo lo golpeo Tú lo agarras Lo amarras Lo subes ¿O no? Sí, yo creo que sí ¿Qué hacemos? ¿Queda? Es que lo va a hacer Lo va a hacer Ven De acuerdo Vamos a abrir esta puerta nuevamente Escóndete 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 Parece como un zombie Es porque la máquina No puede traer el espíritu Dentro de su cuerpo Pero sí lo controla ¿Entiendes a lo que voy? Sí Escóndete acá Detrás del muro Lo vas a golpear ¿Bueno? Sí Soy una carnada Fresca para ti Ven ¿Me quieres? ¿Me quieres hacer daño? ¿Verdad? ¿Me quieres lastimar? Golpéame ahora Ven Golpéame ¿Quieres golpearme? Eso Muy bien Muy bien ¡Ahora! ¡No! ¡Golpéalo! Muy bien 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 Ya ¡Élmate! ¡Élmate! Por Dios Amor Eso Está Más que merecido Miren cómo terminé Por Dios ¿Sabes qué siempre quise hacer? ¿Qué? Esto ¿Escupiarlo? No Esto ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! Amor Si destruimos este traje No va a volver a la vida ¿De acuerdo? Y mira Ese payaso Tenía Eso ¿Por qué tenía La payita Esclips No lo sé De pronto Está gripado De acuerdo Vamos a llevarlo De acuerdo Vamos Vamos Muy bien Al parecer Ya no está siendo controlado Por la máquina Pero Sin embargo El odio que contenía Este payaso En su cuerpo Aún sigue latente Aún sigue vigente Me quería hacer daño Muy bien Amor Menos mal De acuerdo Pero espera Ven aquí Muchos parceritos Y parceritas Se vieron Porque este payaso Tenía el pantalón roto Ahora lo vamos a terminar De romper Duro Duro Corre 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 Rápido Vámonos 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 ¿Quién hay atrás? Ahora sí Llevenme No tengo más tiempo Dios Este payaso Pesa demasiado Más que un elefante Debe a romper Las mentiras Para ti es fácil Que no lo estás cargando Por Dios Yo sí Yo sí Pero bueno Menos mal Llegaste Me ayudaste Fuimos un grandioso Equipo Ay no 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 Ya Ay no Esto se está poniendo Cada vez más turbio Espera Yo tengo una pregunta Dime ¿De dónde salió Este payaso de nuevo? Si no se supone Que ya se ha eliminado Todo No sé No sé Cómo apareció nuevamente Cómo esa máquina Eso para que apareciera Este payaso Tú sabes Las máquinas son Demasiado inteligentes Tal vez Con lo que logró Encontrar de su ADN Hizo una copia Exacto Tal cual Te contestaste tu pregunta Así que Vamos Tres Dos Uno Dios Es como si estuviera borracho Está ebrio Dale Tres Dos 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 ¿Listo? Ahora sí Vamos 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 Amor No tenemos que mencionar Nada de lo que sucedió ¿De acuerdo? Sí Aquí no ha pasado nada Dale Interrumpir De acuerdo Ojo ahí Con las cabezas Amor Ábreme el armario Esto es un secreto ¿De acuerdo? Sí Nosotros Hay ¡Dios! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¿A dónde? Tienes 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 Déjala Descansa ¡Adiós! No Cierra 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 Fue en tiempo récord ¡Ah! ¡De la puerta! 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 ¡No! Oh Dios Se está apagando las luces Se está pagando las luces Se fue Vámonos de acá Prometeme algo, no le vas a decir a los chicos Te lo prometo Prometido, es una promesa Vámonos Prometido, es una promesa